Busca tu propio camino Cada uno de nosotros somos una amalgama única de diferentes experiencias, sueños, aspiraciones y talentos. Sin embargo, en un mundo en el que todo es ruidoso y hay tantas distracciones, es fácil perderse en los caminos que ya han sido establecidos antes. Y por lo tanto, olvidamos nuestra propia voz y nuestra propia visión. Buscar nuestro propio camino significa que entendemos y abrazamos nuestra esencia. Y cada decisión que tomas debe resucitar tu ser interno. No hay una dirección marcada en el mapa. Tal vez no esté escrito en ningún lado, pero siempre te lleva al lugar donde debes estar. Te animamos a cuestionar, reflexionar y determinar si el camino que estás siguiendo, profesional y personalmente, es el que realmente deseas seguir. Y si no es así, esperamos aportarte motivación y orientación sobre la dirección correcta en la que te sentirás más satisfecho y feliz. El objetivo principal es darte las herramientas y la confianza para que tú también puedas empezar a contemplar y seguir tu propio camino. La capacidad de buscar y definir tu propio camino es la base tanto para el desarrollo personal como profesional. En el ámbito personal, nos permite vivir una vida alineada con nuestros valores, pasiones y sueños, lo que lleva a una mayor satisfacción y bienestar emocional. Profesionalmente, trazar nuestro camino nos distingue en el mercado, nos brinda una ventaja competitiva y nos permite ofrecer un valor único. Además, al seguir nuestra brújula interna, desarrollamos habilidades especialmente importantes, como la resiliencia, la autodeterminación y la capacidad de adaptación. Atributos que enriquecen nuestra vida y que nos preparan para afrontar los desafíos y las incertidumbres del mundo laboral con confianza y creatividad. Este es un proceso introspectivo y activo en el que una persona toma decisiones basadas en sus valores, pasiones, metas y circunstancias individuales, en lugar de seguir ciegamente las normas o expectativas establecidas por la sociedad o terceros. Implica tener una auténtica autoconciencia, reconocer y aceptar nuestras fortalezas y debilidades y actuar de manera acorde con nuestro verdadero yo. Aquellos que buscan su propio camino, toman la iniciativa para moldear y dirigir su destino de acuerdo con su visión única de lo que es significativo. Seguir la corriente o buscar tu propio camino. Cuando se sigue la corriente, las acciones y decisiones de cada uno están influenciadas en gran medida por factores externos, como las expectativas de la sociedad o la familia. La motivación proviene del deseo de encajar o de evitar conflictos y desafíos. El objetivo suele ser obtener aprobación, reconocimiento o seguridad. Puede haber una sensación de conformidad, pero también puede surgir una sensación subyacente de insatisfacción o desapego. Los desafíos a menudo se ven como obstáculos indeseables que debemos evitar. Existe una tendencia a elegir opciones seguras y probadas. Cuando se busca el propio camino, las acciones y decisiones se apoyan en motivaciones internas. Están impulsadas por valores personales, intereses, pasiones y un deseo genuino de realización. El objetivo es lograr una vida auténtica y plena, alineada con lo que uno considera significativo. Es cierto que este camino estará plagado de desafíos, pero traerá consigo una profunda sensación de realización y propósito. Los desafíos se consideran oportunidades para aprender y crecer. Hay una disposición para enfrentar la incertidumbre y tomar riesgos calculados en aras del crecimiento y la autenticidad. Mientras que seguir la corriente implica aceptar pasivamente las normas y expectativas establecidas, Buscar tu propio camino es un acto deliberado y valiente de autoafirmación y autodescubrimiento. Desde que nacemos, nos encontramos bajo la influencia de un tejido social que nos va moldeando e incluso nos dicta cómo deberíamos actuar, pensar o sentir. Para entender cómo nuestras decisiones se ven afectadas por estos factores, profundicemos en cómo la sociedad juega un papel importante en este aspecto. La familia es el primer círculo social en el que nos desenvolvemos y tiene un impacto trascendental en cómo percibimos el mundo y cuáles son nuestros valores fundamentales. Las expectativas familiares pueden venir en forma de tradiciones, obligaciones o simplemente visiones sobre lo que se considera un camino correcto para la vida. Estas expectativas se manifiestan en decisiones tan cotidianas como la elección de un pasatiempo o tan significativas como la selección de una carrera o con quien establecer una relación. Ceder ante estas expectativas puede proporcionar una sensación temporal de pertenencia y aprobación, pero también insatisfacción si estas decisiones no están en consonancia con nuestro verdadero yo. Por otro lado, la presión social proviene de un espectro más amplio, que incluye amigos, colegas y la comunidad en general. Nos condena a asumir ciertas normas y estereotipos, dictando lo que es normal o aceptable. La búsqueda de aceptación y el miedo al ostracismo pueden hacer que los individuos tomen decisiones basadas en lo que otros piensan que es mejor, olvidando lo que realmente desean para sí mismos. Estamos constantemente bombardeados con información y estímulos visuales. Los medios de comunicación y las redes sociales han ampliado enormemente la influencia de la sociedad en nuestras decisiones diarias. Los medios de comunicación, a través de películas, programas de televisión, noticias o publicidad, suelen presentar una imagen idealizada de cómo debería ser la vida, influenciando nuestros estándares de belleza, éxito y felicidad. Estas representaciones pueden crear aspiraciones poco realistas y presionar a los individuos a perseguir objetivos que no necesariamente concuerdan con su auténtico yo. Las redes sociales han creado una especie de escaparate donde la gente frecuentemente muestra sólo los aspectos más destacados de sus vidas, lo que puede llevar a comparaciones poco saludables. Esto resulta en una constante búsqueda de validación externa a través de likes y comentarios y hace que las decisiones estén influenciadas por lo que se percibe como popular o aceptable en la comunidad virtual, en lugar de en lo que realmente es beneficioso o deseado por el individuo. Es evidente que la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales ofrecen una rica fuente de información y conectividad. Pero seamos conscientes de su influencia y aprendamos a filtrar y discernir qué es lo que realmente conecta con nuestra verdad interna al tomar decisiones. Los que han optado por trazar su propia ruta en lugar de seguir otras ya marcadas habrán experimentado una serie de recompensas. Veamos en detalle cuáles son los beneficios de tomar las riendas de nuestra propia vida y decidir el rumbo que deseamos seguir. Al aventurarse fuera de los caminos tradicionales y enfrentar los retos que esto implica uno se encuentra en una posición de constante introspección. Estas experiencias y reflexiones permiten a las personas descubrir sus fortalezas, debilidades, pasiones y temores. Esta profunda comprensión personal es lo que guía las decisiones diarias y las metas a largo plazo. A su vez, este autoconocimiento fomenta el autodesarrollo permitiendo a las personas maximizar sus fortalezas. Realizar este recorrido significa liberarse de las cadenas de las expectativas externas. Esta independencia da lugar a una libertad de elección inigualable. En lugar de sentirse atrapado por las convenciones, uno se siente empoderado para tomar decisiones basadas en lo que realmente anhela en su interior, ya sea en términos de carrera, relaciones o elecciones de vida. Esta búsqueda nos hará pensar por nosotros mismos, ya que atravesaremos situaciones que pueden no tener soluciones predeterminadas. Esta necesidad de adaptación y resolución de problemas fomenta el desarrollo de habilidades creativas e innovadoras. Si no estamos confinados por las reglas tradicionales, tenemos libertad para explorar nuevas ideas y enfoques que tal vez no habríamos considerado. Quizá el beneficio más profundo de buscar tu propio camino es la posibilidad de encontrar una satisfacción y plenitud genuinas. Cuando nuestras acciones y decisiones están alineadas con nuestros valores y deseos más profundos, experimentamos un sentido de propósito y significado en lo que hacemos. Esto lleva a una sensación de coherencia, donde nuestras acciones, además de proporcionarnos logros externos, nutren nuestra alma y bienestar emocional. Es un recorrido lleno de obstáculos, pero las recompensas en términos de crecimiento personal, libertad y satisfacción hacen que este viaje lleno de descubrimientos y realizaciones valga la pena. Si bien el acto de buscar y seguir nuestro propio camino tiene muchos beneficios, también viene acompañado de desafíos importantes, que son parte del proceso de crecimiento y pueden hacer que el camino sea arduo y requiera fortaleza y determinación. Optar por un camino menos transitado inevitablemente introduce elementos de incertidumbre. A diferencia del camino ya establecido, donde las etapas y resultados están claramente delineados, tomar nuestra propia dirección significa aventurarse en lo desconocido. Esta incertidumbre puede generar ansiedad y duda. El que se aparta de las normas o expectativas sociales corre el riesgo de sufrir el rechazo o incomprensión por parte de aquellos que le rodean. Este temor al rechazo puede ser un obstáculo poderoso, ya que la aceptación social es una necesidad humana fundamental. Cuando tomamos decisiones, asumimos la responsabilidad completa de las mismas y de sus consecuencias. Por un lado esto puede reforzarnos, pero por otro puede ser abrumador. No hay a quién culpar ni a quién recurrir para justificar nuestras elecciones. Esto exige un alto nivel de madurez y autoconciencia, ya que cada fracaso y éxito recae directamente sobre nuestros hombros. El camino personal a veces implica riesgos prácticos. Puede haber incertidumbres financieras, especialmente si uno está invirtiendo en una idea nueva o en una carrera menos convencional. También puede requerir una inversión considerable de tiempo, ya que no es habitual que los caminos no convencionales ofrezcan recompensas inmediatas y sí que conlleven periodos de aprendizaje y adaptación más largos. La falta de apoyo se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la falta de un mentor o guía en un campo menos tradicional, la falta de recursos o información, o la falta de comprensión y apoyo emocional de amigos y familiares. La aventura puede ser increíblemente gratificante, pero está plagada de desafíos. Estos obstáculos son, en muchos casos, fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo. Y el modo en que nos enfrentamos a ellos es lo que en última instancia nos define y refuerza nuestra resolución. En el viaje hacia la autenticidad y la realización personal, el primer paso es determinar cómo buscar tu propio camino. Es un proceso dinámico que involucra introspección, planificación y acción. Esta es una guía para emprender este emocionante viaje hacia tu verdadero yo. Todo recorrido comienza en un punto de partida, y en este caso, ese punto eres tú mismo. Dedica tiempo a la introspección. ¿Qué te apasiona? ¿Qué actividades o temas captan tu interés y energía? ¿Cuáles son tus valores fundamentales? Respondiendo a estas preguntas, obtendrás una imagen clara de quién eres y qué te motiva. Una vez que tengas una comprensión clara de tus pasiones e intereses, el siguiente paso es definir qué quieres lograr. Establece metas a corto, medio y largo plazo. Asegúrate de que estas metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Metodología SMART. Con metas claras, puedes trazar un plan de acción para alcanzarlas. Es cierto, buscar tu propio camino puede ser una experiencia llena de incertidumbres. Es natural sentir miedo. La clave es no dejar que ese miedo te paralice. Reconoce tus miedos, acéptalos y busca estrategias para enfrentarlos, como la meditación, la terapia o simplemente hablar de tus inseguridades con amigos o mentores de confianza. La información es poder. Antes de tomar decisiones cruciales, investiga las opciones disponibles, aprende todo lo que puedas sobre el tema y busca consejos de personas que hayan recorrido caminos similares. No obstante, al final del día, recuerda que la decisión final debe ser tuya. Utiliza la información y los consejos como herramientas, pero asegúrate de que tus decisiones sean fieles a tus valores y deseos verdaderos. Una vez que hayas trazado un plan, llega la hora de actuar. Atrévete a dar el primer paso, incluso si es pequeño. A medida que avanzas, es probable que descubras que ciertas cosas no resultan como esperabas. Esto es natural. La clave es adaptarse. Aprende de tus errores y ajusta tu enfoque según sea necesario. Buscar el camino propio es una combinación de introspección profunda, planificación cuidadosa y acción decidida. Sin duda puede ser un viaje desafiante, pero los beneficios de vivir una vida auténtica y en consonancia con tus verdaderos deseos son incomparables. Buscar nuestro camino es sin duda un acto de rebelión y autodefinición, pero más importante es el viaje esencial para encontrar significado, propósito y felicidad en la vida. Vive de acuerdo con tus valores y pasiones genuinas. Mejorarás tu propia existencia e influirás positivamente en el mundo que te rodea. Si sientes ese anhelo de algo más, anímate a dar un paso adelante. Comienza con pequeños actos de introspección, establece metas y sobre todo confía en tu proceso. No dejes que el miedo te detenga. Deja que sea un indicador de que estás en el umbral de algo grande. Recuerda, todo comienza con un primer paso. Nos encantaría conocer tus impresiones sobre este tema. Comparte tu experiencia, tus desafíos o tus éxitos en la búsqueda de tu camino. Déjanos un comentario. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias!